¡Suscríbete al canal! Si te fumas veinte porros es que estás burlao Si no sigues a las masas es que estás burlao Si no piensas como todos es que estás burlao Los profesores se picaban porque era avispado Me decían que iba a acabar siendo un fracasado Sanvidia es muy mala, cum y esto está comprobado Que de mala gente insana hay en todos lados Miramos por los reyes y a los demás vetaos